En los últimos cuatro años, eso es cierto, pero sí que es cierto también que en los últimos cuatro años se han aprobado 44 leyes. Leyes, pero hace falta ser un DPE, para estar a favor de la renda mínima, garantía de ciudadanía, un impuesto a la banca, a las nucleares... Al final, leyes contra la pobreza habitacional, energética infantil, 44. Las 44 han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional. Sí que es cierto que el PSOE, por ejemplo, ha retirado alguna de ellas. Pero todas, evidentemente, a predicción de PP, a buenas de PSC incluso, y de Ciudadanos. La situación en Cataluña es de bloqueo. Tenemos una oposición muy agresiva, sobre todo para lo que es el parlamentarismo catalán. Y luego que dentro del independentismo hay también, o ha habido, problemas, se perdió la mayoría absoluta. Hay gente que está en el exilio, que tiene el voto delegado, que pierde el voto delegado. Pero al final siempre acabamos diciendo lo mismo. Puede ser que se hayan cometido errores, puede ser que el parlamentarismo catalán tenga mucho que mejorar, puede ser que el independentismo tenga mucho que hacer todavía, pero que nadie se equivoque. O sea, si los 70 diputados que ganaron la Selección Federal 21 no pueden estar sentados en ese parlamento, es por culpa de la arena.